La poca o un minuto de ya de partir, como verdad, prácticamente que el sentimiento se recorre. Mira, estoy bien emocionada, un momento con mucha adrenalina, sí. No hay palabras para expresar el orgullo, lo siento, la alegría que tengo dentro de mí, de poder representar a mi isla. Ya dejar de ser Jaimiri Chaparro y ser Puerto Rico y llamarme así ante el mundo, ha sido un tiempo donde te llevamos a reflexionar de todo el tiempo que ha pasado, desde el momento en que eres coronada, hasta llegar aquí al terminal de que ya estoy punto a abordar un avión y dar lo mejor de mí. De verdad que es muchas emociones, a la misma vez es un poco triste porque tengo que dejar a muchas personas a los que amo y que estuvieron conmigo en todo momento. Le digo a toda mi gente hermosa que estuvieron en todo momento apoyándome, que sus oraciones sigan conmigo porque las oraciones unen a un pueblo. Y que siguen en todo momento confiando. De no traerlo, mi gran deseo voy concentrada, enfocada en poder conquistar esa corona para la isla, de no poderlo hacer. Quiero que sepan que he trabajado fuertemente en todo el proceso y que lo más que me enorgullece a mí es llevar a mi isla en alto.